Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Yo soy Mari, les doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube y a otro video. Te pido que te suscribas a mi canal de YouTube y si ya lo hiciste, gracias, comenta y regálame un like. Amigas, amigos, pues este video se trata de un café que se llama Café de Algona. Es la primera vez que yo lo voy a preparar, así que no sé si me voy a salir bien, pero trataré. Así que vámonos para la cocina, ahí les voy a ir mostrando los ingredientes que necesitamos para preparar este café. Y pues esperemos que me salga delicioso. Bueno, amigas, amigos, vámonos para la cocina. Ok, amigas, amigos, manos a la obra. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para este café, café de Algona. Tenemos el café. Yo voy a usar este que nosotros usamos para en las mañanas desayunar. Necesitamos leche. Esta es la leche de vaca. Yo uso de esta, así que lo voy a preparar con esta leche. Y también quiero probarlo con leche de coco a ver qué tal, a ver cuál de los dos está más delicioso. También vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar y agua caliente. Vamos a poner dos cucharadas de café. Y nosotros vamos a poner dos cucharadas de azúcar. Y vamos a poner dos cucharadas de azúcar. Y vamos a poner dos cucharadas de azúcar. Ok Y ahora vamos a pasar a batirlo Este proceso para batirlo creo que se lleva como 10 minutos Para que quede espumoso y cremoso Veamos si es que a mí también Me queda así en 10 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas, amigos, como ven, miren ya esto ya estuvo si se lleva aproximadamente como 10 minutos para que quedara así de espumoso y cremoso y ahora para servir el café también necesitamos hielo que fue lo que me hizo falta hace un momento ponerles en los ingredientes que necesitábamos hielo también el hielo lo necesitamos ahorita en este momento que vamos a preparar la bebida este es con leche de vaca es con la leche de coco a ver a ver qué tal nos quedó este café este es el de la leche de coco le vamos a mezclar un poco que quede bien mezclado así ahora vamos a mezclar un poquito este también de la leche de vaca bueno vamos a probar este que es con leche de vaca a ver qué tal los dos los dos están buenos está bueno bueno pues amigas amigos pues ya estoy aquí para decirles qué tal estuvo el café que preparé pues este después de probar los dos sabores uno con leche de vaca y el otro de con leche de coco pues no se siente tanto la diferencia del sabor está pues casi más o menos este igual nomás porque uno es con leche de vaca y el otro con leche de coco creo que me gustó un poquito más el de con leche de vaca está más o menos pues digamos que bueno tampoco no está así como que un que delicioso bueno a mí no me gustó así como que mucho mucho como ustedes vieron este lo preparé con dos cucharadas de café y pues este yo lo sentí un poquito fuerte tal vez por eso este porque yo no me gusta así que el café esté como que demasiado fuerte no no me gusta a mí me gusta que esté suavecita así que pues este yo creo que ya es al gusto de también de la persona si le gusta que el café esté como un poco fuerte o no pues ese es mi review para este café está pues bueno muy delicioso pues no tanto para mí así que amigas, amigos me dio gusto compartir este video con ustedes nos vemos para el próximo video Bye Chau